Inda Dame una miradita con esos ojazos negros Bríndeme una sonrisita, forastera por favor Mi boca se vuelve a amar, todo brillo con mis ojos Cuando muy cerca me matas, regalando tu calor Yo te quiero forastera, yo te adoro forastera Por ti sufro forastera, ven dame tu amor Yo te quiero forastera, yo te adoro forastera Por ti sufro forastera, ven dame tu amor Pero dame tu amor Oh, 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 oh Dame tu amor, pero dame tu amor Oh, 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 oh ¿Querías cumbia, no? Pues toma cumbia, mamá Dame una miradita con esos ojazos negros Bríndeme una sonrisita, forastera por favor Mi boca se vuelve a amar, mi boca se vuelve a amar, todo brillo con mis ojos Cuando muy cerca me matas, regalando tu calor Yo te quiero forastera, yo te adoro forastera Por ti sufro forastera, ven dame tu amor Yo te quiero forastera, ven dame tu amor Pero dame tu amor Oh, 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 oh Dame tu amor, pero dame tu amor Yo te quiero forastera, yo te adoro forastera Por ti sufro forastera, ven dame tu amor Yo te quiero forastera, ven dame tu amor Pero dame tu amor Oh, 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 oh Dame tu amor, pero dame tu amor Oh, 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 oh Dame tu amor, pero dame tu amor 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 ¡Gracias!